La Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional Morena dio a conocer este 5 de marzo que la alcaldesa con licencia de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, será la candidata para contender de nueva cuenta por la presidencia el próximo 2 de junio. Esto a través de un documento en el que también se informa de la aprobación de las candidaturas de Geraldín Ponce Méndez a la alcaldía de Tepic y Gustavo Ayón a Compostela. Lo anterior fue confirmado por el mismo presidente del partido a nivel nacional, Mario Delgado. Salió la alcaldía de Tepic, la alcaldía de Bahía de Banderas, la alcaldía de Compostela. Todo esto en medio de la persecución que la Fiscalía General de Nayarit ha emprendido en su contra en el que se le acusa de casos de corrupción en el sector inmobiliario y, entre otros delitos más, ¿cómo lo son? Ejercicio indebido de funciones, hechos por los cuales ya existen carpetas de investigación y ya fue requerida por la Fiscalía el pasado lunes 4 de marzo, a la cual no se presentó. Esto viene a dar un respiro a la mujer valiente y a sus seguidores, ya que se especulaba que estaría fuera de la contienda debido a los procesos en su contra. Para CPS Noticias, Israel Torres.